¡Suscríbete al canal! Es el típico caso, ¿no?, de este meme, del perrito, este, alarma sonando y está dormido. Este, ladrones, ¿no?, secuestradores, ¿só qué? Y al final dice, sonido de paquete de papitas abriéndose y es cuando ya se despierta, eso sí le interesa. Eh, bueno, vamos a platicar, vamos a seguir platicando. Yo me siento muy contenta y una vez más, para quienes recién nos sintonizan, está con nosotros el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo 10. Entonces, Víctor, dijimos, vamos a conocer, yo quiero mover incluso esto. Perfecto, para que se vea muy bien. Pásalo mejor, vamos a pasarlo para acá. Quiero conocer mi columna. Quiero que todos conozcamos cómo estamos estructurados. ¿Por qué nos quejamos de, fíjense que fulano llegó a tal grado que hasta hernia de disco ya no podía acomodarse? Yo en una época de crecimiento, el tema radicular de la asiática, o sea, ¿por qué? Sí, pues estaba yo bien joven. No, y como menos... No me dejaba, pero en paz. Y como mencionabas en el receso, pues que tu papá es neurocirujano y que opera muchísimas hernas de disco, que sería completamente innecesario llegar a esa instancia, ese grado, si la gente desde el inicio, si nosotros dedicáramos la misma energía que dedicamos para enseñarle a nuestros hijos a cuidarse los dientes, a cuidarse su columna vertebral, pues sí habrían algunas cirugías de columna para el que se cae de una azotea, para el que sufre un accidente desafortunadamente, pero serían mucho menos operaciones y mucho menos complicaciones en la vida de las personas si desde chicos aprendiéramos a cuidar nuestra columna vertebral. Entonces, aquí traje un modelo para los radioescuchas, bueno, no lo pueden ver, pero... Sí lo pueden ver, parefue.com, sobre todo si bajan la app, muchos ya la tienen y también lo pueden checar. Pero vamos a ir haciendo una descripción, Víctor. Sí, pero por ejemplo, para los que van manejando y pues no quiero que se distraigan, bueno, la columna vertebral quiero que se imaginen que es una escoba que tiene que sostener una bola de boliche hasta arriba. Dios. Entonces, nuestra cabeza, hagan de cuenta que es la bola de boliche, que pesa más o menos lo mismo y la escoba, bueno, pues tiene que estar equilibrando todo el día, especialmente, bueno, cuando estamos de pie sentados, el peso de la bola de boliche. Entonces, la naturaleza para ello, bueno, pues hizo que nuestra columna vista de espaldas o de frente fuera derechita. Sin embargo, una columna que fuera recta, tanto de frente como de lado, sería muy frágil. Entonces, cuando tú brincas, cuando tú saltas, cuando tú te sientas, la columna tiene que funcionar como un amortiguador. Entonces, la naturaleza le creó curvaturas a la columna vertebral, curvaturas parecidas a los arcos que tienen nuestros puentes. Miren, te estoy pensando, como animalista, ¿han visto el movimiento, por ejemplo, de una serpiente o de una iguana? O compara el movimiento del cuello de una jirafa con el de un flamingo. Es correcto. La jirafa no tiene movimiento en su cuello y, en cambio, el flamingo tiene muchísima movilidad por la curvatura. Pero la curvatura es la diferencia. Exacto. ¿Han visto ese movimiento un poco como cuando acarices a un gatito y que se mueve así, que hasta nos han dicho? Y así nos deberíamos de estirar todos. Que nos deberíamos de estirar como gatito todos los días. Sí, pues no por nada el yoga tiene varias posiciones, como el perro boca abajo, etcétera, que son muy parecidas a cómo se estiran los bebés. Mira, nosotros lo traemos en el programa. Si tú ves a un niño de dos años, cómo se agacha a levantar un objeto, cómo se estira en la mañana, o sea, lo traemos en el programa. En nuestra genética lo traemos. Sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo. Pero el problema es que, por malos hábitos que vamos adoptando a lo largo ya de los cinco, a los seis, a los siete años, por observación, mucha gente me dice, no es que toda mi familia tenemos problemas de columna, es editario. A ver, ¿por qué será con que se les olvidó que había que prestarle atención a toda la familia? Hay ciertos problemas anatómicos, algunas anormalidades o, por no llamarlas, deformidades congénitas de la columna. Anomalías congénitas, más bien, es el nombre correcto. Sin embargo, la mayoría de los problemas de columna no son genéticos. Son más bien adquiridos y muchos de ellos tienen que ver por cómo observamos a nuestros papás, a nuestros tíos, incluso a nuestros hermanos, cómo cuidan su columna. Te doy un ejemplo. Por cómo comemos, cómo nos sentamos, cómo dormimos y todo esto. Somos animales de imitación. Y algunos más animales que otros. Es correcto. Pero aquí a lo que vamos es, si tú observas que en tu familia la gente para agacharse no dobla las piernas, no flexiona las rodillas, pues tú piensas que eso es lo normal. Tú observas a un niño de un año, dos años, bueno, dos años agacharse y siempre flexiona las rodillas. Cierto. Pero ya a un adulto ya no. Entonces, cuando tú doblas la columna para agacharte así, tú estás abriendo la espalda baja y la estás exponiendo a una lesión mucho más fácil que si tú te agachas doblando las piernas. Acuérdense que la columna es una columna, es un soporte, no es una grúa. Por algo se llama así. Por algo se llama columna. Médicamente se llama columna, o sea, sostiene. Sostiene, punto. Así es, tiene que sostener y además es el eje de movimiento. Particularmente el sobrepeso afecta la zona lumbar, que es la base de la columna. Si nosotros ponemos nuestra palma a la altura de la zona del cinturón, arribita del cinturón, esa es la zona lumbar. Es donde como que se mete un poquito la columna vertebral. Ok, que para muchas, en el caso de las mujeres veracruzanas... Más pronunciada. Dicen que es más pronunciada. Así es, sí, eso es normal, eso sí es algo... Y no es una escoliosis, ¿verdad? No, no, escoliosis es cuando vista de frente o de espaldas, la columna no está recta, sino que tiene una curvatura. Ok. La columna vista de espaldas tiene que ser derechita. Entonces, entendamos que sí hay cuestiones genéticas, por ejemplo, de... Fíjense, la diferencia en el cuerpo de un hombre de raza negra, una africana, y la diferencia en una persona blanca. Sí, hay algunos rasgos genéticos, definitivamente por la evolución, pero... Pero muchos son posturales y de mal aprendizaje. No, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Esos son infinitamente más dañinos y más predominantes. Entonces, aquí ya hemos hablado de varias cosas. Una es que la gente no pase mucho tiempo sentada, que ponga una alarma en su celular o en su computadora para que media hora se levante. Que todos los días las personas se vayan a dormir temprano. Y levantarse de sopetón, pésimo, ¿verdad? Sí, la gente que se levanta derecho, así de frente... Yo digo, ¿no te reyes o no? Y hago esto. Hacen lo mismo que los que se agachan sin doblar las piernas. Claro. También te lesionas. Entonces, lo ideal es que te pongas de lado, en la orilla de la cama, visto de lado, y lo hagas en dos movimientos, ¿no? No te levantes de golpe, sino que te pongas de lado y dobles las piernas y te levantes de una forma que tu columna no haga ningún movimiento, porque es una columna, no una grúa. Vamos a hacer el ejemplo típico, y yo quiero que para los que nos ven, chequen esto. ¿Cuántas veces hemos cargado una caja de esta manera? Voy a hacer la descripción. Te agachas así, lo voy a hacer de frente, totalmente. Sí. Y cargas una caja llena de documentos pesados. ¿Y qué hace? Como bien lo dice el quiropráctico, los chiquitos que todavía no tienen estos malos hábitos. Doblan las rodillas. Yo tengo miedo de que me truenen, así que basta, y voy a ayudar. Y más con que el año es el conmemorativo de la fractura, por cierto. Entonces, se agachan y así levantan sus juguetes, de verdad, ¿eh? Y se les ve que todavía traen pañalito y están en la edad de... Bueno, ¿el problema de eso? Y están haciéndolo naturalmente porque no tienen el mal hábito todavía. Mira, cuando a ti, bueno, ya no ocurre eso actualmente, ¿no? Pero bueno, tú y yo somos de la suficiente edad para acordarnos cuando en la primaria nos castigaban. A mí no me castigaban mucho, pero bueno, de repente... A mí jamás. Pero digo, sí había el maestro que te ponía de pie a sostener libros, ¿no? ¿Y qué hacías cuando el maestro no te veía? Inmediatamente atraías los libros hacia tu cuerpo porque te pesaban menos. O sea, se hace una palanca. Entonces, cuando tú te agachas sin doblar las piernas, se hace una palanca. Y el peso que tú estás tratando de levantar se multiplica al grado que puede lesionar gravemente tu columna vertebral, ocasionando incluso una hernia de disco. Entonces, los discos son increíblemente resistentes. Han hecho experimentos con discos de cadáveres para ver cuánto peso aguantan. Y han visto que algunas veces pueden soportar 200 hasta 300 kilos de presión. Y el disco no es hueso, ¿verdad? No, es un cartílago, es un tejido blando, muy especial. No tiene flujo sanguíneo, entonces le cuesta mucho trabajo repararse porque no tiene suficientes nutrientes. Los tiene que absorber de los huesos contiguos, el de arriba y el de abajo. Es como un sándwich, por decirlo así. Claro. Y es lo que permite que la columna tenga... Es lo que amortigua. Así es, amortigua, pero además le da movilidad. Te da movilidad. Imagínense si fuera vértebra sobre vértebra, o sea, hueso sobre hueso. Es como cuando mismo lo dijiste. A tu coche sí le prestas mucha atención y no permitas que se esté... No, sin discos te moverías como C-tripio, como un robot, no tendrías movilidad. Así es. Entonces, esto es lo que permite. Y la columna es el eje de movimiento, no los brazos y no las piernas. Es la columna la que te da la movilidad y la agilidad. Eso lo puedes ver en las gimnastas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender que la columna lumbar, cuando aumente el peso, se va a ir modificando, se va a ir alterando. Imagínense aquí, bueno, esta es la parte de lo que es... Este es el abdomen, la parte delantera del cuerpo del paciente. Y la parte de atrás, la columna lumbar, se empieza a comprimir una contra la otra. ¿Este es el coxis? Así es. Oye, este cómo me da lata a mí, por cierto. Por atrás, está abajo. Me caí muy gordo ese coxis. Bueno, imagínense de frente. Estamos viendo la estructura ósea de todo el sistema de la columna vertebral. Aquí viene, y lo vamos a decir tal cual, un síndrome metabólico generado por el exceso de masa, de mala alimentación, de carnes, de... Falta de ejercicio. Falta de ejercicio, de sedentarismo, de televisión checo, en el sillón que lleva 40 generaciones, ¿no? El mismo. Entonces, visualicen un abdomen muy amplio. Súmale eso, golpes, caídas, accidentes, movimientos bruscos. Así es, que si ya se dieron... Malas posturas. Que una vez me pegué en tal lugar. Embarazos y partos, en el caso de las mujeres, los tacones. Ay, los tacones. Yo estoy fan de que ya no es bonito. Nuestra columna es increíblemente resistente. Es increíble lo que le hacemos y lo que nos rinde. Y le tenemos que regresar algo a cambio, ¿no? O sea, le tenemos que aprender a cuidar. O sea, en qué bien se ve uno en las fiestas con los tacones y todo. Pero digan después a las chicas que les digan, qué guapa te ves con esos zapatos. Qué altura, qué porte. Después le dicen, ¿conoces a Víctor Manuel Sañudo 10? Para que solo lo utilices durante un ratito. Los tacones te hacen ver muy linda, pero el daño, ¿no? Tacones y sobrepeso. Sí. He visto mujeres verdaderamente cargando... Sí, porque ahí es doble el daño. Mira, el sobrepeso hace que tu cintura se arquee hacia adelante, hacia adentro. Se forma una hiperlordosis lumbar, ¿sí? Además, si tú usas tacones, han hecho estudios, una compañera mía de México hizo un estudio en la UNAM, donde encontraron que a partir de 4 centímetros ya empieza a modificarse la lordosis lumbar, que es la curvatura de la espalda baja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, la buena noticia es que puedes usar tacones hasta de 4 centímetros. Cri, 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 cri. 4 centímetros. No, oigo aplausos. Ya sé, ¿no? Es difícil para las mujeres. Bueno, pero puedes usar plataformas... ...de 18, ¿no? Sí, puedes usar plataformas que la diferencia sea de 4 centímetros. Y estoy hablando de los zapatos que uses para tu trabajo, para cuando estás en tu casa, cuidando a tus hijos, etc. Entonces, la palabra clave, regreso al inicio de la entrevista, Mar Office, es si tu columna está fuerte. Si tu columna está fuerte, va a aguantar tacones de 18 centímetros, si quieres. Sí, pero para ciertas ocasiones. Así es. Que eso sea claro. Pero una columna débil no lo va a aguantar. Es lo que me preguntan, bueno, ¿y debo dormir en el piso o cuál es el colchón adecuado? Bueno, es que depende. Depende si tu columna está fuerte, si está resistente o es una columna débil. Una columna débil no va a aguantar. Fíjense que esto es totalmente cierto. Y regresando al tema de sobrepeso y columna. He escuchado personas, amigas, conocidas, que están sufriendo sobrepeso, tal vez también que tienen mucho gusto, que su estructura ósea es, bueno, puede ser incluso a veces más débil que la de una persona delgada, pero lo que es la en masa es mucho mayor. Y las he escuchado quejarse de definitivamente en la noche yo me voy al piso porque no me soporto. No lo aguanto, ¿no? Entonces, digo, no es lo natural, ¿no? No sería lo normal tener que estar buscando o que digan, pasé una noche pésima porque otra vez no supe dónde me acomodarme. Mira, hay personas que duermen... Claro, me tiré al piso. Sí, pueden dormir en la maca, pueden dormir en el piso, pueden dormir en cualquier cama, en cualquier lado, van a cualquier lado de viaje, pueden dormir en cualquier cama, de cualquier hotel. ¿Por qué? Porque su columna es una columna funcional. Sana. Otra palabra clave, funcional. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes tener una columna con problemas de escoliosis, puedes tener algún problema de algún problema congénito, etc. Pero si tu columna es una columna funcional, no te va a dar problemas. Va a ser parte funcional de tu cuerpo, te va a ayudar a hacer ejercicio, a hacer tu trabajo, a cuidar a tu familia, a hacer tus hobbies, tu deporte, y no va a ser un problema. Pero si tú ignoras tu columna, obviamente va a ir debilitándose y una columna débil se enferma. Y una columna débil que se enferma, también va a empezar a afectar los nervios que viajan por adentro de ella. Entonces, aquellas personas que me están escuchando y que ya sienten que se les duerme una de las piernas por la parte de atrás, a lo largo de toda la cara posterior de la pierna. No es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso quiere decir que uno de los nerviositos, que forman parte del nervio siático, están siendo comprimidos al nivel de la espalda baja. Y como esos nervios van a dar sensibilidad, fuerza, movimiento a una parte de la parte de atrás de la pierna, por eso sienten ese hormigueo en esa área, porque está siendo bloqueada la transmisión de señales nerviosas a través de ese nervio por un problema en la espalda baja. Está bloqueando esa zona. Imagínense que está preocupante. Y bueno, con el tema del sobrepeso, ¿cuál sería como el primero de los pasos que tendríamos que tomar una vez que ya nos dimos cuenta que tenemos sobrepeso y luego entonces, casualmente, no es casualmente, no es casualidad, estemos teniendo problemas, dolores constantes? Sí. Pues bueno, el primer paso es entender que el problema no se va a ir por sí solo, que va a requerir hacer una serie de cambios en nuestro estilo de vida y también una serie de cambios en el funcionamiento en hasta columna vertebral y que, bueno, pues que se acerquen a un profesional. Yo, en mi caso, estoy a sus órdenes. Estoy en el Centro Quiropráctico Veracruz. ¿Dónde se encuentra el Centro Quiropráctico? Bien, estamos en Esteban Morales, número 207, esquina de Avenida Jicoténcatl. Llevamos 19 años en el mismo lugar. Sí, y pueden visitar nuestra página web www.quiroprácticoveracruz.com o también buscarnos en Facebook. Todo el mes de junio, así es, durante el mes de junio vamos a estar platicando acerca del tema del sobrepeso y la columna vertebral. Entonces, si a ustedes les gustó esta entrevista y quieren aprender más acerca del tema, bueno, pues se pueden acercar a nuestra página de Facebook y continuamente, casi diario, va a estar saliendo información de cómo pueden ustedes cuidar mejor su columna vertebral, específicamente a través del tema de mantener nuestro peso en orden. ¿Y saben qué? Hacer una cita, porque si ya están viéndose afectados, que no permitamos, por ejemplo, que los chicos que tienen sobrepeso en Veracruz, que son tan jóvenes... Creo que ya tenemos el segundo o el primer lugar a nivel mundial, honrosamente. Y eso, ¿por qué no? Me iba yo a preguntar, pero bueno. Yo creo que desde los pequeños, ¿no? Estamos viendo cómo se alimentan, estamos viendo lo que hacen. Son una fuente de imitación totalmente. Queremos evitarles problemas al futuro. Queremos que vivan esta situación tan terrible, ¿no?, que de pronto nosotros tenemos sobre... sobre ya no me soporto y llegar al quiropráctico llorando, porque seguramente, Víctor, ustedes lo han visto. Y en el mejor de los casos llegan, porque hay pacientes que ya ni eso pueden. Yo he tenido casos muy tristes de gente joven, de 32, 35 años, tres, cuatro cirugías de columna. Incluso una vez vimos un caso de que el peso ya había colapsado vértebras de la espalda baja de una persona joven. Eso es... No es raro verlo en una persona de 80 años, una persona con osteoporosis, pero no lo ves en una persona joven, aparentemente fuerte, de 32, 35 años. Y sí es algo que se empieza a observar. Un debilitamiento generalizado del estado de la columna vertebral de la gente joven. Y sí, y es muy triste porque esto, bueno, va a traer consecuencias, porque se van acumulando. Y ya las traen. Ya las están viendo. Son personas que están todo el tiempo cansadas, son personas que están todo el tiempo de mal humor, están estresadas, no duermen bien. Obviamente eso afecta todas las relaciones que tienen con sus compañeros de trabajo, amistades, parejas, etc. Todo el entorno laboral, el entorno de pareja, el entorno personal. Cuidar mucho nuestra alimentación, sí. Sí. ¿Podríamos hacer una buena dupla? Nutriólogo también, yéndolos a ver a ustedes. Sí, definitivamente un nutriólogo que se enfoque a enseñarle a comer bien a la gente. Así es. Nada más a bajar el peso para que le quepa el vestido para la boda. Y vamos a mandarle, por ejemplo, que baje pura agua, nada más, nada más para que baje de peso. Y que la recupere. No, yo le digo al paciente que es un proceso a largo plazo y que tiene que aprender a comer bien. Es correcto. Sí. Y entonces evitaremos muchos dolores. Fíjense qué bonito. Es la parte de adelante, ¿verdad? Sí. Ahí está. Imaginen que soy una radiografía. Sí. Me gusta mucho. Víctor Manuel Sañudo 10, Centro Quiropráctico. Fíjense muy bien. www.quiroprácticoveracruz.com Números de teléfono. Así es. 931-666-6687. ¿Es correcto? Así es. O el 932-9410. En este momento, bueno, está ya cerrado el Centro Quiropráctico, pero mañana a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué horarios tenemos? A partir de las 8 de la mañana, de lunes a sábado, hay gente que puede tomar una llamada. Mis asistentes están capacitadas para poder contestar las preguntas que tengan, para que se den cuenta si son buenos candidatos o no para este tipo de atención. Y, bueno, la primera vez que vengan a vernos, vamos a determinar si son buenos candidatos. Definitivamente les diremos, pues, cuál es el plan a seguir para que en un tiempo lo más corto posible se reincorporen a su vida normal, que empiecen otra vez a disfrutar de su vida normal. Y si yo considero que esa persona necesita ver a alguien más, a otro profesional, pues, lo trataré de dirigir de la mejor forma posible. Fíjense, ya lo tenemos en Twitter, arroba Marofis. Es www.quiroprácticoveracruz.com 931-6687, 932-9410, a partir de las 8 de la mañana, lunes a sábado. Hashtag, se me ocurrió, cuida tu columna, hashtag columna y sobrepeso. Importantísimo. Cualquier duda, ahí está la información. Quien recién nos sintonizó, quien está pensando, pues, sí, la verdad, yo lo he dejado pasar, yo creía que era normal. No, 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 el dolor es, por eso dicen por ahí, mi papá lo comentó, el dolor es maravilloso, porque es la forma en la que nos está avisando. Algo está fuera del lugar. Así es. Y la columna es eso, la base de una tremenda bola de, ¿qué decíamos? De boliche. Veas eso, tiene una bola de boliche. Así que yo los invito a todos que sean parte de este cambio de vida, de bajar de peso sanamente, de con ello cuidar también nuestra estructura ósea, de con ello buscar la forma de estar bien, de sentirnos bien, a través de los servicios de Víctor Manuel Sañudo Díez, a quien le damos un aplauso fuerte. Y agradecemos profundamente tu presencia, Víctor, porque nos has permitido ampliar el panorama. Hoy estamos dándonos cuenta de que somos un sistema perfecto, una máquina perfecta que requiere cuidados y requiere mucha atención. No dejarlo al final, es lo primero, lo primero. Y esa columna merece también todo el respeto. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Centro Quiropráctico Veracruz, Víctor Manuel Sañudo Díez, vamos a estarlo visitando, y ya sabemos por qué, ¿verdad, Piri? Tenemos ahí algunas cuestiones. Yo creo que para la siguiente intervención, en otra ocasión, va a ser el día de balconear a Marofis. ¿Cómo trata su columna verdaderamente? Y honestamente, lo voy a decir de corazón, somos de las personas que olvidamos el respeto que le debemos tener a nuestro cuerpo. Entonces, recordarlo, y que no se convierta en un problema. Es nuestro templo. Es nuestro templo. Y como tal, merece respeto. Gracias, Víctor. Vámonos entonces con música. Y recuerda, cuida tu columna, columna y sobrepeso. Importantes van de la mano para que no nos duela, para que tengamos una vida funcional y para que seamos felices. A través de MarFM 99.7. Noche Mágica de Mare.